Conexión Abierta Voy a brindar por la Ingrata Exactamente, esta hermosa ciudad como la ciudad de Ibagué promocionando, bueno, mi sencillo, mi canción titulado La Ingrata Bueno, ¿por qué? Porque es un género que me ha gustado desde pequeño siempre, bueno, he manejado lo que es la música ranchera y la música popular siempre ha sido como los géneros que más me han gustado y bueno, desde pequeño, pues siempre tuve como esa conexión con esta música Sí, fue una historia que me pasó, una historia que, bueno, no solo me pasa a mí yo creo que la ha pasado a millones de personas porque no solo hay ingratas, sino también muchos ingratos por ahí Ya voy bebiendo por todas las cantinas Me sirvo un trago y hoy digo Bueno, esa canción nos habla de un hombre que, bueno, se enamoró, sufrió por amor como se dice vulgarmente, se la hicieron pero bueno, supera esta crisis, sale adelante y bueno, tiene y consigue su nuevo amor Daniel Flores es un gran exponente de la música popular en Colombia quien viene sonando de una forma destacada con su éxito La Ingrata Este gran artista ha logrado conquistar el corazón de todos los diferentes departamentos de Colombia con su estilo propio, talento, profesionalismo, humildad y sencillé con que recibe a cada uno de sus seguidores Y por supuesto televidentes, nosotros seguimos conectados con lo que más nos gusta ahorita con más información, porque ahorita vienen uno de mis compañeros a traerles la mejor información aquí en Conexión Abierta, pero Daniel, entonces enviarles un saludo especial para todos los televidentes Bueno, para todos los televidentes de Conexión Abierta, un saludito muy especial por seguir mi carrera, por seguir paso a paso todo este proyecto y bueno, los invito para que escuchen, para que me apoyen con esa hermosa canción La Ingrata, y bueno, recuerden Daniel Flores, ahí les va Conexión Abierta Conexión Abierta Conexión Abierta